Isabel, llérenme Isabel, llérenme Isabel Continuamos con la alegría y el buen humor en Noches con Platanito Seguimos con mis amigos Manuel Negrete y Mariano Trujillo Pero acaba de llegar mi gran amigo, el Commander Para jugar esto que se llama Gol al Toque Gracias y ahora si vamos primero con nuestros comentaristas deportivos de Estrella TV Renan Cardona y Saúl Rodríguez, adelante muchachos Gracias Platanito, estamos listos para este partido Y no es cualquier partido, hay estrellas del fútbol mexicano En el equipo 1 Platanito y Mariano Trujillo, bienvenido Mariano Y en el equipo 2 el Commander y Manuel Negrete, como no acordarse de Manuel Negrete Bienvenido Saúl, pero hay un obstáculo que tendrán que sortear estos muchachos En el partido del año los jugadores tienen un aparato electrónico Que les da toques muy fuertes, lo cual no les permite realizar su fútbol Nos vamos con el árbitro de árbitros, el señor David Villalpando Gracias, efectivamente, como dicen nuestros comentaristas Ustedes tienen unos dispositivos electrónicos que les van a dar toques en el juego Vamos a hacer una pruebita, a ver si ya están conectados Échale toques Están funcionando correctamente Bueno, de lo que se trata es de meter goles en la cancha contraria En todo el tiempo reglamentario Aquel equipo que meta más goles será el ganador ¿Ya saben qué escoger? Ya, es cuando una pareja se enamora No, 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 escoger cancha Bueno, ustedes juegan de aquel lado y ustedes juegan del otro lado Vamos ¿Quiere un juego limpio? Sale Y vamos a pitar Venga Ya ya van los muchachos Los toques aparecen Y el portero Gaspar listo para el despeje Platanito No puede jugar con Mariano porque está El toque y aparece el primer tanto Negrete no tuvo problemas para notar el primero del partido Recordando lo que hizo en México en 1986 Aquí está una vez más Negrete dispara y tapa el portero en el juego del año Recuerde, gol al toque Los futbolistas no pueden correr Es con el pie, Platanito No se vale, no es básquetbol La pelota vuelve al centro Y la cancha, vio al fondo Y allá va el jugador Dos goles, póngase abusados, caramba Es bueno No fue gol, señor árbitro Vamos, que parece que no fue gol Ahí está, bien repito en el despeje de los jugadores Juan Morales Y allá está pidiendo la pelota más nuevo Allá va Platanito Y va a caer 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 Creo que el toque Renan está muy fuerte para Platanito Está confundido Ahí está Platanito que se pinta Está al otro lado Platanito no puede Juega con Mariano que siempre volanteó por derecha Mariano tampoco puede Que aumenta la cuenta 3 por 0 Y allá van de nueva cuenta Vía el pando que da la orden Y Platanito parece que se equivoca de otra vez No, ya jugó correctamente con Mariano Con el portero Otro autobol Platanito para el que ha perdido el conocimiento Y está rotando en su propia batería Hay problemas con el refri Ustedes tienen que tirar del otro lado Caramba Y así le está explicando que es para el otro lado La opción Platanito intenta Pero no puede Los toques lo diez Tampoco puede Mariano Y esta Ahora sí la tiene el portero Morales Sigue con problemas también Está en el piso Perdió la vertical La recupera Y la de nuevas atuntas Saliendo el equipo de Platanito Ahora sí A jugar A jugar A jugar A jugar A jugar A jugar Aumentan las piernas Pero se recupera Y allá va Manolo Señores Se acabó señores El equipo ganador Manuel Negrete Y el Comander Pues porque usted la estaba metiendo al revés No manches Les dije Pues tengan cuidado también ustedes No manches Y no se vean Porque al regresar Tenemos la música De mi amigo el Comander ¡Ay, güey! ¡Tú y yo! ¡Ale, ale, ale! ¡Go, go, go! ¡Ale, ale, ale!